La espinaca es una fuente excelente de vitaminas K, A, C y ácido fólico, también es rica en manganeso, magnesio, hierro y vitamina B2. La vitamina K es importante para la salud de los huesos y es difícil encontrar vegetales con más vitamina K que la espinaca. También son especialmente importantes para la salud visual. Los beneficios de comer espinaca son varios y entre ellos tenemos el control de la diabetes, la prevención del cáncer, la prevención del asma, además reduce la presión arterial, protege la salud de los huesos, favorece la regularidad digestiva, también favorece a la piel y el cabello para que se mantengan sanos. Si bien la espinaca es rica en fibra dietética y es buena para la digestión saludable, en exceso puede causar hinchazón, calambres y gases. ¡Gracias!